Mi nombre es Rafael López Dueñas. Ahorita soy, actualmente soy el presidente de la Asociación Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit, AC. ¿Podría platicarnos un poquito acerca de la historia de la asociación, las actividades que ha desarrollado? Muy bien, esta asociación fue fundada en 1996 por el señor Jaime Cipriano Rosales Rojas, en la cual han pasado ya varios representantes. Y la asociación empezó, empezaron en una casa de uno de los integrantes que había en aquellos tiempos, en el 96, y las asambleas eran cada día festivo, no tenían un orden como en sí, de cada mes o cada semana. Se reunían cada día festivo, y las actividades que hacían ellos, pues era prácticamente reunirse, pues, para convivir los integrantes que habían aquí en tiempo. Ya después, yo me integré en 1998, y todavía nomás se reunían, se hacían las reuniones cada mes, en el sistema del STIC, aquí en la zapata, en el centro del STIC, y era todo lo que se hacía, no sé si eran actividades, como no, se reunían, pues, hacían las reuniones mensuales, como no. Ya después, cuando entró el señor Fernando Muñoz, fue cuando ya se empezó a tener un orden un poco más bien, y empezamos a hacer las reuniones cada mes, y se empezaron a hacer actividades. Primero, nos reuníamos los lunes por la mañana, cada lunes, ahí en la pérmola, para hacernos ver, pues, que la gente supiera, de que hacía, que había la asociación de invidentes, y deambulábamos por la plaza, como que era el centro histórico, los integrantes, que en aquel tiempo éramos activos, éramos 25. Este, de los cuales, pues, había de todas las edades, jóvenes y adultos mayores, y adultos en edad, así, no tan grande. Y, ya en el segundo año, en el año y medio del señor Fernando, fue cuando empezaron a hacerse programas, programas, este, educativos, que era lo que es el sistema braille, lectura y escritura, y el... en la movilidad, que es la... lo... a deambular con el bastón blanco, que es el bastón que usan las personas indigentes. Y, ya después entraron, otro representante, que también siguió haciendo algunas de las actividades, que se hacían cuando estaba el señor Fernando, y después entró una... también una señorita, que fue también presidente, y también siguieron haciendo las actividades, que se tenían, que era la movilidad, y la lectura y escritura braille, y... después... me tocó a mí en el... desde hace... ya es mi segundo periodo, ya tengo ahorita... voy por mi cuarto año, y cuando yo entré, pues empezamos a hacer escritura braille, empezamos a celebrar lo que es... los aniversarios de la asociación, porque no se hacía eso, eso se implementó a... a pues... a... porque la base, los muchachos querían, pues, que se pudieran a conocer las actividades, y... a... pues me ayudaron a decidir que hiciéramos eventos, que hiciéramos... que pusiéramos stand, que hiciéramos con música, y... y... este... como Fernando y yo tenemos amigos ahí en el sindicato de músicos, pues, les pedimos apoyo, y se hacen los... este... los aniversarios, a veces con música viva, algunos del grupo aquí, tenemos cantantes, yo, y otros dos muchachos que pertenecen, aquí la señorita Lucet y Jessica, que también cantan, y... pues... cuando hacemos eventos, pues cantamos, y aquí se celebran por los... lo que es la... convivios, o sea, hacen convivios por el día de las madres, por el día del padre, y por... navidad, cuando es diciembre, se hace la posada cada año, y a veces nos... ayudan en la posada, nos... vienen a... a tocar los músicos, algún... algún grupo de los músicos, no... y... ahora que... se ha implementado lo que es este... pues ahora los cursos que... de los jóvenes construyendo el futuro... y este... pues... estamos este... impulsionando en eso también, y... y se sigue, pues... avanzando en lo que es el... a ver que se puede realizar... tenemos cursos también como son... de repostería... de masajes... este... luego también de... música se tenían, pero se suspendieron... pero ahorita lo que son... de masajes... y de... y de... como se llama... son los que se han tenido más continuos... porque tenemos también este... a veces de repostería... o de alimentos... pero no... se han suspendido... por lo de ahora... de la pandemia... pero... se tienen lo que es repostería... este... y luego masajes... y lo que es alimentos... y conservas... de... usos de conservas... y... pues... ahorita... pues... es... lo que se tienen... ahorita nomás es lo que es la lectura... y escritura braille... con algunos... alumnos que vienen... con... el señor Fernando... él es... el maestro de braille... de aquí... y él les da... a los que van ingresando... a... que vienen... con su debilidad visual... o... o... invidencia... y ya les dan... lo que es el sistema... lectura y escritura... con el sistema braille... muy bien... muy bien... y... como es que... han designado... bueno... o asignado... los cargos de... de presidente... por ejemplo... usted como presidente... que... pues no sé... o sea... de que se encarga... en sí... en sí... este... nos encargamos de... principalmente... de gestionar... ante las instancias... sean particulares... o gubernamentales... o... o... personales... con personas... de... dialogar... para hacerles ver... que... esta asociación... no es... particular... pero tampoco... es de gobierno... pero... siempre queremos... para... el apoyo... porque... esta asociación... casi se sostiene... del apoyo... de... las personas... que simpatizan... con la discapacidad... y de los socios... integrantes... de esta asociación... con los que se ven... las asambleas... que son 30... que han simpatizado... han querido... apoyarnos... y nos siguen apoyando... algunas... instituciones... ¿No hay otra... asociación? ¿A quién te fijas? Eh... este... con... establecidas... ilegalmente... no... esta es la que... desde 1996... ha fungido... como... la asociación... educativa... hay... una asociación... deportiva... que... algunos integrantes... de la asociación... deportiva... también pertenecen... a la que... educativa... que... anteriormente... fue... eran las dos... era la misma... pues... había... educativa... y deportiva... pero... en algunas... administraciones... se... ellos... se separaron... y... ya no han querido... regresar... apenas ahora... la nueva... representante... de la deportiva... ha... hablado con nosotros... y... parece que ahora sí... otra vez... quieren otra vez... ser la misma... como antes... cuando empezó... era la misma... la deportiva... y la educativa... o sea... había las dos cosas... pues... había deportistas... y ya... después se separaron... y ahora quieren... regresar otra vez... ya... para que sea... unido otra vez... unirse otra vez... y... además de... esa... de considerar... esa unión... que otros planes... a futuro... tienen... para la asociación... pues... pues... nosotros... lo que queremos... es que... principalmente... que... siga abriendo... la asociación... porque... varios representantes... como... yo... y el señor Fernando... les hemos dicho... que... no se tiene que acabar... porque... hay muchas... personas... que... dicen... que... que va a pasar... cuando... ya no haya personas... que quieran... representar la asociación... sobre todo... por lo del trabajo... que... no se paga... pues... aquí es por amor... a la discapacidad... y... y... de alguna manera... todos los que... estamos representando... tenemos... problemas visuales... o sea... invidentes... o debiles visuales... en mi caso... pues... yo veo... pocos... pero la mayoría... no ven... de los... no... aquí... y... y... también... uno de los... puntos... principales... queremos... una instalación... porque aquí... nos presta... Fernando... su casa... prácticamente... para... hacer las actividades... de la asociación... educativa... y... su casa... no... se mueve... no... que la asociación... la asociación... Gracias.